¿Cómo puedo cambiar el idioma en Citibank? O sea, poner Citibank en español. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues tienes una manera que puedes hacerlo. Si tú entras a la aplicación de Citibank, lo más posible es que esté en inglés. Y la única solución para esto es hacerlo desde la aplicación. Entras a la aplicación de Citibank y básicamente lo que tienes que hacer es buscar los ajustes de la aplicación de Citibank. Esta es una opción. Otra opción que puedes hacer es ir a los ajustes. Y básicamente lo que tienes que hacer es ir a esta parte donde pone General. Si eres usuario de Android, vas a entrar en los ajustes de Android y vas a buscar General o ajustes de idioma. Vamos a General y básicamente, tan sencillo como es, vamos a buscar la opción de idioma y región. Y de esta manera podemos encontrar el idioma del español y más idiomas si quieres cambiar otro idioma a tu preferencia. Si no encuentras los idiomas en Android, te doy un truco. Básicamente vas a buscar en el buscador el idioma, ¿vale? Vas a poner idioma y te sale de primeras. Y de esta manera, chicos, podéis cambiar vuestro lenguaje en Citibank. Espero que este vídeo ayude un montón. Dale like y suscríbete. Hasta la próxima.